Hola muchachos, soy Sebastián Puerta, gerente de Acqua, y hoy quiero mostrarles una línea especial de productos de marca Api, que va a ser muy útil para las personas que tienen estanques y lagos. Bueno, el primer producto que vamos a mirar es el Simply Clear. ¿Qué nos va a facilitar el Simply Clear? Es un producto diseñado para aclarar el agua de nuestros estanques o de nuestros lagos. ¿Qué tipo de turbidez podemos tener en un estanque? Principalmente agua verde por la exposición al sol o turbidez relacionada con el movimiento de los suelos, porque el agua a veces viene algo turbia. Con el Simply Clear podemos garantizar un agua muy transparente, muy rápidamente, lo podemos utilizar en cualquier momento del día y es recomendable que el lago o el estanque esté en funcionamiento para que haya una buena oxigenación. Muy recomendado para estanques y lagos que están a la intemperie. El siguiente producto que les quiero mostrar es el Alge Fix. Como pueden ver el nombre está muy marcado en el tema de algas. Este producto está diseñado para atacar directamente las algas más típicas que ocurran en nuestros estanques y en nuestros acuarios. Principalmente está diseñado para las algas tipo agua verde, que también funciona con el Simply Clear, pero este va a atacar mucho más fuerte el alga. También para las algas filamentosas verdes y otros tipos de algas que dan especialmente en este tipo de estanques. Es muy importante también tener una muy buena oxigenación porque estos productos, cuando se usan, disminuyen un poco la oxigenación del agua, sobre todo en momentos donde hay alta temperatura y eso puede tener problemas o consecuencias con nuestros peces. Entonces es muy recomendable que mientras los estemos usando, el estanque o el lago siempre tenga sus bombas en funcionamiento y tenga funcionando pues el agua en circulación para que no vayamos a tener problemas con nuestros peces. El tercer producto que les quiero mostrar es este, se llama el Pond Sludge Destroyer, Pondsyne Sludge Destroyer. Este producto es muy importante porque como ustedes pueden ver en los acuarios, en los tanques, acuarios y lagos se empiezan a generar mucha materia orgánica. Toda esa materia orgánica se acumula en forma de lodo y las limpiezas se vuelven un poco difíciles de hacer porque nos toca aspirar o nos toca vaciar el agua de los lagos y hacer un procedimiento que es muy muy tedioso. Entonces con este producto, el Pond Sludge, lo que nos va a permitir es consumir todo ese lodo y hacer que nuestros mantenimientos y nuestra limpieza de nuestros sistemas se prolongue por mucho más tiempo. Esta es una bacteria, especiales, muy concentradas, vienen en forma de polvo, se aplican en los lagos y hacen eso, se consumen toda la materia orgánica y destruyen el lodo. Salgue Fix, Pondsyne, Simple Clear. Tres productos especiales, ideales para tu estanque o para tu lago, mantenerlos limpios, claros, alargar el tiempo de mantenimiento, seguro con tus peces, seguro con tus plantas. Estos productos de la marca Api los puedes encontrar en nuestra tienda en línea de aqua.com, somos los distribuidores oficiales de la marca en Colombia. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como De Aqua Colombia en Instagram, en Facebook y en YouTube como De Aqua. Espero que este video sea de gran utilidad para ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad.